Esta es la nueva plataforma Smart TV que nos permite una mayor interacción con los contenidos. Lo que buscamos es ofrecerle al consumidor prácticamente el contenido que quiere y cuando lo quiere. Está dividido en tres secciones. La primera es el contenido premium enfocado a VOD. Tenemos todos los mismos aplicaciones. Sí, claro. Tenemos el Netflix, Sunday TV, Movie City Play, contenido local. Para nosotros lo que llamamos contenido local de calidad porque lo que buscamos es ese contenido innovador y que genere la intención del consumidor para interactuar con él. Estamos enfocándonos en video por demanda, que es la nueva tendencia. El consumidor quiere, el programa, la película y el contenido que quiere a la hora que lo quiere. Es también importante resaltar, vale la pena también resaltar Mundo 3D, que es contenido 3D incorporado en la plataforma. En las referencias anteriores, años anteriores, el problema del 3D no solamente eran las gafas incómodas, activas y solamente cuatro personas viendo en un televisor en una posición fija. Hoy tenemos en estos televisores a 100 personas con gafas exactamente iguales a las del cine, en una posición flexible, viendo 3D de alta calidad. Pero además no tienen que comprar un Blu-ray 3D y un contenido 3D para poder visualizar una película o un videojuego. Hoy tenemos dentro de la plataforma lo que nosotros llamamos Mundo 3D y contenido 3D incorporado, que a través de streaming descargas ese contenido y puedes visualizar juegos, películas. Y en este caso, por ejemplo, contenidos como las mejores ciudades en 3D, este contenido se actualiza constantemente y cada vez buscamos que ese contenido sea de mayor calidad. ¿Podemos entrar a, por ejemplo, el menú de Primer? Claro que sí. Un segundo. Un minuto. Este es el menú de las aplicaciones. Primer, como ves, hay contenido local y aplicaciones obviamente reconocidas como Facebook, Twitter. En el contenido local estamos enfocados obviamente en Noticias, RCN, NTN24, Terra, Semana. En VOD estamos con Netflix, Sunday TV, Movie City Play y obviamente como ves también este contenido se actualiza constantemente y en breve vamos a tener un mayor número de lo que nosotros llamamos contenido 3D. Perfecto. Y podríamos entrar al menú del Mundo 3D para que... Claro que sí. Exacto. Con eso nuestros seguidores pueden entender un poco más a qué se refiere ese contenido 3D. Cuando entramos al Mundo 3D, entramos a un menú que te permite seleccionar... Ahí en su mano está cargando. Entramos a un menú que permite seleccionar contenido 3D de alta calidad. Es importante tener una muy buena conexión a internet. Recomendamos mínimo 4 o 1 megas, pero para contenido 3D es importante que al menos tengamos 10 megas para una experiencia placentera. Con el producto. Acá vamos a ver un poco borroso porque no tenemos las gafas puestas. Tenemos otra. Entonces se está cargando la plataforma. Pero eso es por la conexión, por lo que tenemos tantos televisores al mismo tiempo. Porque hay muchos televisores conectados con el mismo tiempo. Perfecto. Perfecto. Y como son las divisiones de esto, como puede el usuario llegar a orientarse en esta sección. Van a tener en este momento, está solamente contenido precargado. Como lo podemos ver, el contenido 3D, las ciudades más importantes, algo de magia. Sobre todo estamos enfocados a entretenimiento. Pero, en este momento estamos trabajando en incorporar dentro de este mundo 3D, juegos, películas y videos musicales en 3D. Vamos a entrar a un contenido para visualizarlo. A ver, miren las secciones que tiene, aquí tenemos el top 5 del contenido. Está dividido por entretenimientos, deportes, documentales, infantiles y estilo de vida. Podemos entrar, por ejemplo, a este contenido. Mundo 3D está cargando. Perfecto. Aquí podemos seleccionar. Y la mayoría es gratis, ¿cierto? Todo el contenido del mundo 3D en este momento es gratis. La gran mayoría del contenido de la plataforma, tanto las aplicaciones como lo que llamamos contenido premium, es gratis. Tiene una plataforma de pago para algunas aplicaciones. Pero lo que buscamos es acercar ese contenido al consumidor y pues el 80-90% del contenido es gratis.